Música Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios Miércoles de la tercera semana de cuaresma del Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo del 17 al 19 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos no crean que he venido a abolir la ley o los profetas No he venido a abolirlos sino a darles plenitud Yo les aseguro que antes se acabará el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley Por lo tanto el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres será el menor en el reino de los cielos Pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús expone su postura frente a la ley, la Torah Jesús reconduce los mandamientos a su raíz y a su objetivo último El servicio a la vida, a la justicia, al amor y a la verdad No pone a la ley antigua una nueva ley Sino que la transforma y la lleva hacia una radicalidad sin precedentes En el centro de esta parte del sermón del monte está el respeto sagrado a la persona Y la denuncia contra todo aquello que aun camuflado de artificio legal Atente contra la dignidad del hombre y de la mujer Jesús critica las interpretaciones exageradas que los maestros de su época asciende a la ley Pero hoy la defiende diciendo que hay que cumplir los mandamientos de Dios Más aún, Él no ha venido a abolir la ley Sino darle plenitud a perfeccionarla ¿Cuál es la plenitud de todo mandamiento? El amor Sin amor los preceptos pueden convertirse en barreras, un peso Jesús no vino a destruir sino a construir A continuar lo que hicieron los grandes profetas Y de lo mejor de la ley de Moisés Algunos preceptos concretos los lleva hasta las últimas consecuencias por el amor La ley solo tiene valor en cuanto a esa expresión del amor de Dios y a los hombres Su observancia de plantearse desde el amor a Dios y al prójimo Si falla el amor se reducen minuciosidades vacías y ridículas Desde el amor Jesús enseña a sus discípulos a observar la ley Pues en esto conocerán que son mis discípulos En el amor Si los israelitas estaban orgullosos de la palabra que Dios les dirigía Y de la sabiduría que les enseñaba Nosotros los cristianos tenemos razones todavía más mayores Para sentirnos contentos Dios nos ha dirigido su palabra viviente Su propio Hijo, el verdadero Maestro Los diez mandamientos son caminos de vida Amar a Dios sobre todo Glorificar su nombre, santificar las fiestas Honrar a los padres, preservar la vida Hacer un uso noble de nuestra sexualidad Respetar las cosas, decir la verdad, etc. No son impedimentos para nuestra libertad Si no es el modo mejor de asegurarla en toda su hondura Jesús nos invita a vivir la ley por amor Los mandamientos son expresión de vida Camino de libertad No de esclavitud Santa Teresa de Lixiu Entró en el Carmelo a los 15 años Con todo el entusiasmo de su adolescencia Lo que le esperaba fue barrer los claustros Hacer la última Servir a una hermana vieja y enferma Pequeñas cosas Y decía, para dar prueba de mi amor No tengo otro medio Que el de no dejar escapar ningún pequeño sacrificio De aprovechar las más pequeñas acciones Y hacerlas por amor Jesús nos enseña hacia la voluntad de Dios Aun en los mínimos detalles La Eucaristía es el sacramento de la nueva alianza Signo del amor de Dios Sello de la ley nueva y definitiva del amor La Eucaristía nos da el amor y nos pide amar Que el Señor los bendiga La Eucaristía nos da el amor y nos pide amar La Eucaristía nos da el amor y nos pide amar Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.